Estamos acá en Expo Agro 2013, donde la marca está presente con su stand y su servicio técnico. En el stand estamos presentando las últimas novedades de la marca, como ser la introducción de la motorización naftera en la pickup Hilux, la pickup número 1 de la Argentina. Esta motorización naftera tiene un motor 2.7 de 160 caballos y está disponible tanto en la versión 4x2 como 4x4. A diferencia de la motorización diésel, este motor naftera nos brinda la posibilidad de ampliar la gama de productos con un motor más orientado al perfil de usuario de ciudad, donde la pickup es utilizada más como un auto de pasajeros y esta motorización le brinda un confort de marcha y un nivel de insonorización más bajo que la motorización diésel. Esta motorización también está disponible en nuestro otro vehículo que producimos en nuestra planta de Zágrate en la provincia de Buenos Aires, la SW4. En esta oportunidad disponible la tracción 4x2 con transmisión automática, con dos variantes de filas de asientos, con 5 y 7 asientos. La otra novedad que estamos presentando es el reciente lanzamiento, la Coupé Toyota 86, un vehículo que Google ha posicionado a Toyota dentro de la oferta de vehículos deportivos dentro de la Argentina. Después de lo que fue la tradicional Celica en los años 80, la marca no ofrecía vehículos deportivos y este vehículo fue lanzado recientemente a nivel mundial y ya lo tenemos en Argentina. Es un vehículo que está orientado a aquellos usuarios que tienen pasión por los autos deportivos, ya que su principal performance y destaque se da en lo que es el alto rendimiento, en lo que es tanto la maniobrabilidad como lo que es la conducción del vehículo. Y para cerrar, la última gran novedad y en forma anticipada lo que estamos mostrando Nespo Agro es la nueva generación de la RAV4, la SUV mediana que también hemos logrado liderazgo durante el 2012 con este modelo. Es una nueva generación con lo cual hay todo un rediseño de lo que es el diseño exterior e interior del vehículo. Nuevas motorizaciones, vamos a ofrecer motor 2 litros de 140 caballos combinado con una caja automática CVT continuamente variable. Y para las versiones 4x4 vamos a ofrecer un motor nuevo de 2.5 de 170 caballos combinado con una caja automática secuencial de 6 marchas.